Si las precipitaciones fuertes que se presentaron entre las 4 y 15 y las 5 y 15 de la mañana donde se presentó un volumen de lluvias de 33 milímetros, prácticamente en la meseta fue la zona donde más agua cayó al punto que las rejillas de la estructura de la red de alcantarillado prácticamente no dieron abasto en evacuar el agua y por eso las vías de la ciudad se convirtieron en ríos. En algunos casos sobrepasó el nivel de los andenes y se logró entrar en muchos sectores y en las viviendas producto de las fuertes lluvias. Tuvimos algunas contingencias en unos barrios específicos, en el caso de la Comuna 14, sector de Morrorico donde tuvimos unos pequeños deslizamientos, caídas de árboles, caídas de la infraestructura de la red de alumbrado público en algunos puntos y la más importante y la preocupación más grande la tenemos en el sector de Gallineral y 5 de enero teniendo en cuenta que las lluvias fuertes en la parte alta de Piedecuesta y Girón también generaron una creciente súbita del río de Oro y de alguna manera no generó alguna alerta en este punto. Sin embargo, la comunidad estuvo muy atento de la información que le venía dando la Oficina de Gestión de Riesgo y se estuvo de manera preventiva cómo iba evolucionando las lluvias. De acuerdo a los reportes que nos vino entregando el IDEA en la semana pasada esta semana va a ser la semana más lluviosa que se nos van a presentar en la ciudad de Bucaramanga de acuerdo a los mismos reportes que ellos nos dan las posibles lluvias van a estar entre la tarde noche y en la madrugada acompañado de fuertes vientos y descargas eléctricas. Aquí es importante el llamado a las comunidades a cuando se presentan estas fuertes lluvias y sobre todo con tormenta eléctrica no utilizar el vehículo, tratar de estar en sitios seguros porque no sabemos las descargas a dónde pueden ser. Esta mañana las zonas de descarga de los truenos estuvieron cerca a 20 kilómetros de cercanía de Bucaramanga y eso de cierta manera impactó sobre todo en la zona rural en el sector de Santa Bárbara y tenía de cierta manera sobre el costado oriental la zona más latente a que podrían llegar a caer descargas. Como nos reporta el IDEAN, esta semana hasta más o menos mediados de noviembre vamos a tener la semana más lluviosa de la segunda temporada de lluvias. Después van a venir unos días alternos donde algunos días va a salir el sol, van a tener lluvias y se van a intensificar sobre mediados de diciembre hasta mediados de enero. Nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas estableció un plan de contingencia para el sistema municipal de gestión de riesgo, con lo cual venimos trabajando y venimos desarrollando las atenciones que se vienen presentando. Hoy hay cuatro equipos desde la Oficina de Acción de Riesgos realizando las visitas en los distintos sectores y atendiendo a las comunidades que se han venido afectando. Bomberos de Bucaramanga han venido realizando las visitas especialmente en las zonas donde se cayeron árboles, los han venido picando, la Secretaría de Infraestructura las ha venido recogiendo y hemos venido también encontrando puntos donde hubo pequeños deslizamientos, donde la maquinaria amarilla y las bolquetas de la Oficina de la Secretaría de Infraestructura van a realizar los recorridos para recuperar de manera rápida esos sectores afectados.